Punto de Vista Punto de Vista Los comentarios, las opiniones y análisis con la gracia que tiene la política Punto de Vista De seis a seis y treinta de la tarde del lunes a viernes Dirige Rubén Darío Benjumea Punto de Vista Decimos todo Tardes, este es Punto de Vista Radio para hoy martes 15 de marzo del año 2011 Este es el programa número 37 Gracias por dejarnos entrar a todos sus hogares A través de los 1350 de Ondas de la Montaña, la tradicional en Antioquia Recordemos que pueden escucharnos además por Ondas de la Montaña.net y punto de vista rdb.com O invitados especiales a nuestra mesa de trabajo El colega y amigo Dr. Gabriel Jaime Rico Betancourt Gabriel Jaime, buenas tardes, ¿cómo ha estado? Rubén, con un abrazo bien, bien especial para ti Pero por supuesto, también para los compañeros de la mesa de trabajo Y por supuesto para todos los oyentes Y te regalo lo del doctor Muchas gracias, como siempre Y saludamos a nuestros amigos César y Adolfo, ¿cómo están? Rubén, doctor Gabriel Jaime Adolfo, no me diga doctor Me quiere más cuantos días porque ya nos conocemos Bastante Agradeciéndole a don Isnardo allá en los controles Y a todos los oyentes por dejarnos entrar a sus hogares César, buenas tardes Adolfo León, Rubén Darío Gabriel Jaime Rico Betancourt Comunicador social, periodista de la Universidad de Antioquia Exconcejal de Medellín y candidato a la alcaldía También está por acá Oscar Montoya Colega y compañero ya de hace tiempo en el oficio Para todos ustedes, muy buenas tardes, hombre Esperando que este programa salga como nos gusta Muy bueno porque tenemos Muy rico, muy rico Usted lo ha dicho Porque tenemos un buen personaje para entrevistar Casi no llegamos Adolfo León, cuente usted qué pasó El semáforo de San Juan con la 80 Eso es imposible Está uno tratando de salir de la glorieta Y a los 10 metros hay un semáforo que bloquea todo el flujo Salga de ahí si es capaz Y eso que andamos en moto Que se supone que es un vehículo liviano Que le permite a uno moverse con mayor facilidad ¿Le puedo hacer una pregunta a usted, Adolfo? Sí ¿Cuánto vale un par de semáforos? El informe No, no ¿Cuánto vale un par de semáforos en la ciudad de Medellín? No, ni la más remota idea Poner un par de semáforos en la ciudad Eso se hace por los pares El par es el semáforo que se pone de un lado y que va hasta la mitad Y el parcito lo complementa el del otro costado ¿Cuánto vale? No, ni idea 100 millones de pesos vale el par de semáforos Y en los últimos dos años Desde hace dos años hacia acá Mágicamente en la ciudad Se ha empezado a inundar Sin un plan de movilidad Sin nada por el estilo Hay más de 150 semáforos más Lleno de pares de semáforos Pregúntale lo que quiera Pregúntale lo que quiera Pero ¿Para qué sirven? ¿Quién es el contratista? ¿Cuál es la intención? ¿Qué se hubiera podido hacer? Porque usted está hablando de que en cada semáforo Puede haber cuántos pares de semáforos pueden haber en una glorieta Eso es generación de empleo Cada semáforo ponemos a un muchacho a vender aguacates y a vender confines Venimos haciéndonos la pregunta de quién es el contratico Desde que empezó el programa A Gabriel Jaime Rico le tocó cuando era concejal El terco El terco Como secretario de tránsito municipal El terco José Fernando José Fernando Ángel Pérez Que el señor por donde metía la cabeza sacaba el resto del cuerpo así fuera a los trancasos Bueno yo les propongo la siguiente metodología Primero hablemos sobre cómo ves la ciudad de Gabriel Jaime Y qué podríamos de pronto mejorar Yo creo que empezar por seguridad y movilidad Generación de empleo que son los tres puntos O sea que cuántos programas me vas a invitar O sea que no es solo hoy pues Ah no, 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 no Téngalo Tenga la pena seguridad y certeza que este es el primero de varios Porque es que esto apenas está empezando Y más si usted logra obtener el aval del partido de la U Pues cuente con estos micrófonos Pero venga Rubén Pero cuénteme usted me dejó empezado Cuénteme pues lo que usted está viendo y que está diciendo Que no sé qué Hablemos de política un ratico Ahorita hablamos del otro A ver qué Cuénteme a ver qué es lo que está pasando y todo eso Y a ver Bueno Bueno me parece muy bien Les tengo una perla que me conseguí hoy Es sobre lo que se está cocinando La sopa que se está cocinando en la presidencia de la república Ya tenemos al liberalismo cuadrado Y ya tenemos a cambio radical listo Para la escogencia Dedocráticamente el candidato que van a apoyar esas tres líneas Pero cuál parte del partido liberal Ah no, esa parte sí no la tengo Porque es cierto Esa parte sí no la tengo Pero obviamente no puede ser la de Eugenio Prieto Porque eso es tanco de Aníbal Gaviria ¿Y qué significa entonces el hecho de que ayer Había salido una persona a aspirar por el partido cambio radical A decir yo estoy aquí Mi nombre es tal Y quiero prestar mi nombre ¿Quién? Omar Flores Ah yo no lo escuché Yo estoy completamente chiviado Pero tampoco es que no tiene posibilidad alguna Pero bueno Pero siempre ha estado ahí Ah como es de raro que Omar Flores mande un comunicado de prensa Pero ayer hizo un comunicado de prensa Bueno de todas maneras Esto apenas está empezando Y apenas está cocinando Y lo único evidente Y en eso sí vamos a estar de acuerdo Es la gran división que hay entre uribistas y santistas Porque para el presidente Uribe Gratitud mi querido amigo Gaviria Jaime Cuénteme una cosa ¿Usted cómo va? Uribista Punto O sea en la división voy como Uribista Pero nosotros estábamos bien Trabajando duro Mentira no La idea es trabajar con ganas Con cariño Vamos un poquitico Como en esta parte seria De la invitación que ustedes me hacen en el programa Yo voy de barrio en barrio Yo desde hace Yo llevo cuatro años Yo fui con Sal de Medellín En dos periodos Pero desde que tomé la decisión De que quería ser alcalde de la ciudad de Medellín Y que quería liderar los destinos de la ciudad Y que por eso aprovecho estos micrófonos Para pedirle que confíe en Gaviria Jaime Rico En lo que estamos haciendo Llevo cuatro años Trabajando duro Yo estoy mirando hacia adelante De barrio en barrio Sin parar De empresa en empresa De universidad en universidad Y de medio en medio Y también donde nos inviten a conversar Y a opinar de la ciudad Hablamos Yo tengo ideas Planteo asuntos Creo que tengo la razón Y si no tengo la razón Y la tiene el otro Pues en última el que gana soy yo Porque me construyo Con la verdad del otro Y con mi verdad Una verdad mucho más amplia Eso es lo que yo he venido haciendo Yo no estoy mirando para atrás Gabriel Jaime Rico No tiene espejo retrovisor Yo no estoy mirando para atrás A ver quién habló mal de mí Quién me acompañó Yo lo que estoy mirando Es para adelante Convocando al liderazgo Llamando a todos los sectores A toda la gente que está interesada En construir la ciudad Porque solo ganamos Si estamos unidos No hay ninguna otra posibilidad Y eso es parte De lo que estamos trabajando Gabriel Jaime Usted conoce la ciudad Fue concejal La ha recorrido Yo no diría Que usted lleva cuatro años En campaña Sino que lleva doce años En campaña Bueno entonces si eso Vamos yo a veintidós Porque yo a los dieciocho años Cuando te conocí Sí Cuando te conocí a los dieciocho Universidad de Antioquia No leemos de eso por favor Las cosas así más bien Imagínense que Rubén Jugabas Jugabas Tenía el pelo negro Gabriel Jaime jugaba fútbol Con pan caliente Fútbol club No 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 Yo no era pan caliente Ahí le ficharon alguna vez No 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 Pero pongamos en antecedentes A la gente que nos está escuchando Lo que pasa es que Yo cuando yo estudié Comunicación social En la Universidad de Antioquia Con César Había un torneo O sea yo pues Eso fue hace veintidós años No dieciocho No por el dieciocho No Sí Dejémoslo antes Usted venía atrás hermano Adelante 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 Digamos que yo Yo nací en el setenta y uno Ajá Yo pues a los dieciocho años Estaba en la universidad Claro que eso Cuando tengamos ochenta y setenta y nueve años Eso pues La diferencia será una artritis Pero hace veintidós años De dieciocho a veintidós años Yo empecé a hacer política hace veintidós años Teniendo dieciocho años No pero para la alcaldía de Medellín A recorrer los barrios A conocer la ciudad Y siempre uno se prepara Porque el liderazgo es tomar decisiones Y asumir Y sin embargo Aunque llevo veintidós años en esto Para mí la alcaldía Es el principio Ajá De todo lo que se viene de aquí en adelante En la construcción De un futuro Del desarrollo Del liderazgo De todo lo que Hay que construir de aquí en adelante Por eso Por eso es que Garol Jaime Rico Tiene que portar bien Y trabajar duro Y con muchas ganas Porque es la única forma De que de aquí en adelante Podamos recoger Ese reto generacional De lo que se nos viene En la construcción del futuro Para todos nosotros Pero esa ciudad Que usted está recorriendo Hoy tiene una crisis De seguridad Y de violencia ¿Qué está pasando Con esa ciudad Desde su punto de vista? Bueno En el tema de la seguridad Hay muchas cosas Muchísimas cosas Que tenemos que tener en cuenta Una Hay un asunto De 800 puntos De venta de droga En la ciudad En un mercado Que genera una economía Casi de un billón de pesos Al año De utilidades Hay un tema De extorsiones Que se le salió De las manos A esta administración Porque es un tema De extorsiones Que viene De hace dos Tres años Hacia acá Y estamos hablando De que es un tema Que puede mover Aproximadamente Según los mismos datos De las fuentes oficiales Unos 17 mil millones De pesos al mes Estamos hablando De que esta administración La de Alonso Salazar Cuando recogió la ciudad La recogió En 26 muertos Por cada 100 mil habitantes Y hoy Estamos en 62 muertos Por cada 100 mil habitantes O sea Hay un deterioro Somos la novena ciudad Más violenta del mundo Hoy Hay asuntos relacionados Incluso con la violencia Intrafamiliar Es importante entender También que De 2 millones 450 mil personas Que habitan La ciudad de Medellín El 70.5% De los habitantes Es menor De 45 años O sea Que somos una ciudad Joven Pero que el 48.26% Está en el estrato Uno y dos O sea que somos una ciudad Joven Pobre Y pobre Y ahí está el cuadro Real de causas Efecto Que tenemos que entender Para que La próxima alcaldía De Medellín En cabeza de Garrojeme Rico Pueda ser capaz De doblar Completamente Las cifras En lo que significa La lucha Contra la pobreza En la ciudad Que obviamente Afecta Las condiciones De seguridad Hoy nuestra propuesta Es una propuesta De seguridad Democrática Urbana Que está basada Para recuperar La seguridad En tres pilares Fundamentales Uno Fortalecimiento Institucional Para combatir La delincuencia Dos Prevención Para poder Construir una nueva cultura Frente al ciudadano Y tres Todo lo que tiene que ver Con oportunidades Para todos Obviamente Hablar de cada uno De ellos Son 10, 15 programas Por cada uno Pero esbozándolo rápidamente Si me permiten Seis minutos Siquiera dos Por cada uno De los tres temas Esto es lo que preguntó César Esa ciudad Con ese panorama Sigue siendo atractiva Para una persona Joven Para ir Metérse en ese chicharrón Claro que sí Lo que pasa es que Hay que hacerla viable Eso es como Cuando usted llega A una empresa Pues yo llegué A una empresa Que llama Call Center Tengo 2.400 empleados Pero cuando yo llegué En ese momento Había unas condiciones De mercado Y unas situaciones Que uno es el que Las tiene que viabilizar Si yo no trabajo Si yo me pongo A pensar mucho Si yo No vuelvo a ser alcalde De la ciudad de Medellín Es el trabajo La dinámica El proyectar hacia el futuro El buscar las oportunidades Y el hacer las oportunidades Lo que permita Que se abra el marco Y que se abra el camino Y parte de eso También es el comportamiento Y la actitud De la mirada Frente a la vida Te lo voy a poner Con el siguiente ejemplo ¿Qué es el fortalecimiento Institucional Para combatir la delincuencia? Que hoy por ejemplo Hoy Hoy No se necesita Un policía más en Medellín Hoy no se necesita Un policía más en Medellín Puede ser que mañana sí Pero hoy no ¿Sabe qué es lo que necesita hoy? Que la policía Que vive en Medellín Funcione Que tenga la actitud Y las ganas De combatir efectivamente La delincuencia Que es lo que no pasa Hoy en la ciudad Dos Hoy en Medellín Hay 150 cámaras 30 monitores 3 auxiliares Y las cámaras No son análogas Ni siquiera digitales Hoy Las cámaras Y la tecnología Del servicio De la comunidad Puesta para garantizarle Al ciudadano La seguridad Es obsoleta Hoy lo que hay que hacer Es un concepto Que se llama Telepolis Telecomunicaciones Policiudad Que es Todas las plataformas De comunicaciones Públicas y privadas Subidas a web Que permite Que el que quiera Todo el tiempo Pueda prestar un servicio De vigilancia Porque con una O con dos O con tres personas No es suficiente Para garantizarle Al ciudadano Y la esencia En la seguridad Es la información Y en la medida En que la información Fluya Pues automáticamente Podemos trabajar En equipo Para poder Contrarrestar Cuando usted Cuando usted De un candidato A la alcaldía De Medellín Hablando de Que necesita La solución En seguridad Es mil policías Más Tenga en cuenta Que todos Saben menos de eso Es más ¿Por qué no Trescientos? ¿Por qué no Doscientos diez? ¿Por qué no Veinticinco? ¿Por qué no Treinta y dos? ¿Cuál es el estudio Que soporta efectivamente El número de personas? Y más que en esta ciudad Pasan cosas absurdas Porque no se ha gestionado Completamente La seguridad En Medellín Y recuerde que el jefe De la policía Es el alcalde Entonces usted encuentra Que es el mismo número De policías Que vigilan el día Que la noche Usted se encuentra Que por ejemplo En esta ciudad La hora que más Asesinan las personas Es entre las cuatro De la tarde Y las siete de la noche Y resulta que el toque Quedará después de las ocho Usted se encuentra Por ejemplo Que el día domingo Desde las cero horas Del sábado a domingo Hasta el domingo Es el día donde más muertos Hay en la ciudad Como día Y es el día que menos Efectivos de la policía hay Usted se encuentra Por ejemplo Que en Laureles Las horas de hurto De vehículos Son a las doce del día Y que justamente El cambio de turno De los policías De Laureles Es a las doce del día Entonces veinte minutos Antes de las doce del día Van y entregan Y los que llegan Pues demoran veinte minutos Más o menos Mientras están en sus nuevos carros Entonces hay un bache de cuarenta minutos Donde no hay quien vigile Y quien controle ¿Eso qué es? Falta de gestión Falta de vigilancia Falta de actitud Para combatir la delincuencia Y es el primer pilar Obviamente Hay que trabajar En el fortalecimiento institucional En hacer que la corte Que el sistema penal acusatorio Que todo lo que tiene que ver Con la fiscalía Las demás ramas Pues trabajemos en la misma línea Hay un segundo tema Que es el tema de prevención Y el tema de prevención El papel de los medios De comunicación Es muy importante Las campañas cívicas El trasero cultural En eso Hubo un secretario de gobierno En Medellín Que se llamaba Gustavo Bustamante Morato Que sacó cartilla Desde el colegio Desde las escuelas Que es lo que hay que hacer Y ahí hay que cambiar el discurso Cuando usted escucha Al alcalde de Medellín Alonso Salazar Jaramillo Diciendo Es que A los delincuentes Los cogemos Y hay que soltarlos Es que estamos solos En esta lucha ¿Sabe qué pasa? El pillo también Escucha ondas de la montaña Y el bandido También escucha al alcalde ¿Y sabe qué dice el pillo? Dice Ey Vamos a ir a robar Eso está solo Esos manes están solos Nos cogen y nos tienen que soltar Ese no es el lenguaje Que tiene que tener El alcalde de la ciudad de Medellín Ese no es el lenguaje Que tiene que tener la autoridad El lenguaje es Que al delincuente Hay que respirarle en la nuca Y que lo tenemos acorralado Y que hay que hacer Todas las acciones Para que Seamos coherentes Entre lo que pensamos Y lo que decimos Es el tema de prevención Desde el hogar Desde la familia Disminuyendo la violencia Intrafamiliar en los hogares Con campañas claras Una de ellas Vamos a contratar en el estado Con la madre cabeza de hogar Principalmente en los barrios Más humildes de la ciudad Priorizando la contratación Porque el hombre En los barrios más humildes Prioriza la calle Cuando recibe la platica De la nómina Mientras que la mujer Prioriza la casa La nevera Los servicios públicos Y con ese detalle Vamos a minimizar La violencia intrafamiliar ¿Por qué? Porque cuando se abran Las neveras En nuestros hogares Encuentren con qué comer Y por lo tanto Con la barriga llena No hay violencia intrafamiliar Y si quiere Después de comerciales Hablamos Del tercer pilar Que el de oportunidades Para todos Para que esto no vaya Volviendo un monólogo Para que no acabe muy bien Aquí no tenemos comerciales Porque aquí no pauta El estado En este programa No nos interesa No nos hace falta inclusive Óigame hombre Gabriel Jaime Entonces permítame Le tengo que contar Las oportunidades para todos No pero ya me dio El bache viejito Hay una cosa Que me parece Muy particular Especialmente En jornada electoral Lo que voy a decir Con todo respeto No conozco Ningún candidato Que tenga malas propuestas Eso me parece excelente Pero permítame Hablar un poquitico Más de política Y de estrategia ¿Cuál va a ser La estrategia? ¿Y cuál va a ser Esa jugada política Que va a hacer Gabriel Jaime Rico Betancur Para ganarse el chaval Teniendo en cuenta Todo lo que está pasando En el interior Del partido de la U Y especialmente Con nosotros Aspirantes A la alcaldía De Medellín ¿Y qué está pasando Perú? Donde ya es completamente Evidente Que todos están tirando Para lados un poco distintos Y no están siguiendo El ideario Uribista Como Dios manda ¿Cuál va a ser Esa estrategia? Pero explícame eso Que eso hoy no lo entendí Mire usted sabe Yo no sé Porque yo estoy preocupado En la mía En trabajar de barrio En barrio De universidad En universidad En medio En medio Y yo le acepto Yo le acepto Que se me juega Con la tangente Y que también sea Una estrategia Eso ya no hablar De ese tema Pero usted sabe Lo que está pasando En el interior De la U Nosotros como política Por ejemplo En punto de vista Se la voy a revelar Para ser mucho más sincero Nosotros vamos a apoyar Cualquier candidato Que esté en contra Del fajaraluncismo En esta ciudad Porque no creemos En ese proyecto Pero implica Que estemos haciendo Un ejercicio Con los precandidatos Y posibles aspirantes A la alcaldía Un poco más sincero Por eso has visto Que hemos sacado cosas En punto de vista RDB.com De Jaime Rico De Federico Gutiérrez De Campuzano Un poquitico Intentando hurgarle Más en la nariz Para poder escoger El mejor candidato Si usted es el candidato Tenga en cuenta Que tendrá Las puertas abiertas acá No porque estemos Descalificando El otro proyecto Sino porque creemos Por lo menos Que usted lo tiene En su discurso En un proyecto Completamente Incluyente Y menos sectario Como el que A Dios gracias Está terminando Vuelvo a mi pregunta ¿Cómo va a ser usted Para ganarse el aval hermano? Rubén Teniendo en cuenta De que hay desconfianza Con los otros candidatos Rubén ¿Cómo quiere que Vuelvo y le digo Vuelvo y le digo Vuelvo y le digo Porque fui muy clarito Y le respondí Yo no estoy preocupado Por los demás candidatos Los respeto Los valoro Me parecen muy buenos Muy maravillosos Me parecen muy buenos Cada uno está en su tarea Yo Gabriel Jaime Rico Estoy buscando El aval ciudadano De barrio en barrio De empresa en empresa Hablando con la gente Tratando de ganar confianza Y dando garantías Eso es lo que estoy haciendo Y esa es mi estrategia Y esa es la propuesta Y ese es el escenario En el cual me he movido ¿Por qué? Porque es que En últimas Yo no puedo estar mirando Por el que está compitiendo Por lo mismo mío Porque entonces Al contrario Me caigo Eso es como una carrera de ciclismo Si yo me pongo a mirar Para atrás Me pongo a mirar Para el lado Me caigo No, no, no Yo estoy mirando Es en la meta Y la meta es ser alcalde Y alcalde porque quiero gobernar Para la ciudad Porque Gabriel Jimérico Lo que se ha hecho Es cuatro años trabajando De barrio en barrio Todos los días De medio en medio Esa es mi estrategia Si de esa forma Ganamos el aval Y le damos la confianza A la gente Y a todo el mundo En lo que estamos gobernando Maravilloso Bienvenidos Y ahí estamos Porque el que negocia Una vez negociará siempre Y yo siempre he dicho Que los principios Y los valores Nunca negocian Y ese es el marco Donde hemos estado Si por cualquier motivo El aval no es nuestro En unas reglas de juego Claras, tranquilas Diáfanas Sin ninguna dificultad Frente a lo que se ha venido planteando Apoyaremos Porque es que por encima De cualquier ejercicio individual Hay ejercicios colectivos Y yo creo en la ciudad Yo soy empresario En este momento Trabajo muy bueno En call center Siempre he trabajado Y he vivido en el sector privado Nunca he vivido en el sector público Porque yo hago la política Porque me gusta Porque desde la universidad Yo vendí alarma En la universidad Yo empecé vendiendo alarmas Monté mi empresa En la universidad Camarra Estrepo Rico Comunicaciones Toda la vida he vivido El sector privado Y toda la vida he vivido De montar negocios Empresas, vainas De ser un hombre De mercadeo, ventas De gerenciar proyectos Nunca he sido empleado público Entonces Mi proyecto no está No depende De donde voy a subsistir Mi proyecto depende De donde soy feliz Realizándome Lo que quiero hacer No es un problema económico Si fuera un problema económico Me quedaba en call center Entonces Como me mueve otra cosa Y me mueve es el tema de Hey Pensemos la ciudad Hagamos vainas Usted me conoció en el consejo Yo nunca hice parte De ninguna coalición Yo levantaba la mano Y decía Me gusta esto Y levantaba la mano Y también criticaba esto Muchas veces era malo Lo que criticaba Muchas veces era malo Lo que alababa Lo que organizaba Eso es lo que me mueve a mí En la vida A mí me mueve la tranquilidad De estar aquí mirándole Los ojos A cualquiera de ustedes Yo soy auténtico Entre lo que pienso Lo que digo Lo que siento Y lo que hago Eso sí No soy perfecto Pues yo no estoy vendiendo Un ángel No estoy diciendo Que es que el próximo Alcalde de Mellín Lo que sí es real Es que esa búsqueda Del aval Del partido de la U Está más buena Que la misma elección Y este es un mago A mí me gusta mucho La verdad No no Como dice la canción Me salió maestra Mi niña querida ¿Cómo es? ¿Cómo es que dice la canción? No Es un embrujador Gabriel Pero mi Adolfo Que se ha movido En el espacio privado En la generación de empresa Hay una propuesta En el aire Sobre la financiación De las campañas De parte del Estado En un ciento por ciento Excelente Lo que pasa es que El problema de esas financiaciones Por parte del Estado En un ciento por ciento Depende a partir de cuánto Y con qué anticipos Y con qué resultados Y con qué compromiso Porque qué es lo que ocurre Y lo que pasa es que Cuánto es el ciento por ciento De la financiación De una campaña Mire Yo te voy a decir una cosa Adolfo Y te la voy a decir No como candidato Te la voy a decir Como observador de ciudad Como observador 22 años de vida política activa Una campaña Cualquier campaña Se traga Toda la plata Que usted le meta Toda la plata Que usted le meta Si usted tiene Cincuenta mil millones Se fueron Y si tiene Un millón Se fueron O sea Entonces El problema de la financiación Del Estado Es una cosa Muy complicada ¿Por qué? Porque el problema Es que Los topes electorales La financiación Frente a los recursos Y las necesidades Por lo regular Por lo regular Son completamente inferiores De lo que realmente Cuesta en la mayoría De los casos Las campañas Hasta el momento Hasta el momento Para mí Ha sido Ha sido fácil Por una razón Porque los que Aprendemos La comunicación Y estamos En el mundo De la publicidad Y el mercadeo Nos volvemos Un poquitico Más creativos Que la gente Y entonces Digamos Lo que Aprendemos A vivir Con la plata Para que consigamos Entonces Digamos Que la financiación Ha sido fácil En ese sentido Y que Nos inventamos Cenas Buscamos apoyos Hay gente Que nos dona cosas Y con eso Construimos Y hacemos Eventos maravillosos Entonces El colegio San Carlos De la Salle Nos dice Que nos financia Que nos da un día Vamos a una asociación De cantantes Y nos dicen Le regalamos Dos funciones Y hay por ahí Uno de un sonido Que dice Hombre Cuando necesite Un evento Yo por ahí Lo hago Entonces Cuando menos Pensamos Organizamos Un día Para tres mil Mujeres O sea Si me entiendes Lo que te quiero decir Entonces Cómo le sacamos El máximo provecho A un coliseo A dos cantantes Uno de un sonido Y entonces ¿Qué nos sale costando? Nos sale costando Un refrigerio Que también buscamos A ver de pronto Quién lo aporta Si me hago entender O sea El problema No es de plata El problema Es de tener La claridad Hacia dónde se va Y cuáles son las ideas Cuando usted tiene Las ideas Tiene la claridad Y lucha Con pasión Los recursos aparecen Gabriel Jaime Betancur Aspirante a la alcaldía Rico Betancur Hombre Nosotros no tenemos plata Y no para financiar Media hora Pero con media hora Hacemos maravillas Sí Se hacen maravillas Y no va a ser la última Y ya es que ya acabó el tiempo Ya me están haciendo ojitos Tiene que volver Porque usted habla Mucho humano Pero estamos montando Miren Nosotros somos En cierta medida Estamos creando Una emisora digital Mañana Tengo la gran noticia Para decirles Que llegamos a 100 mil lectores En punto de vista Con un esfuerzo tenaz Y ahí vamos a hacer Ochas y panochas Cuando tengamos Ese trabajo listo Hombre Gabriel Jaime Muchas gracias Por estar acá Lástima que usted Sea tan duro Como el senador Germán Hoy Para que exprese La información Especialmente Sobre estrategia política Pero yo lo entiendo Perfectamente A veces hace parte De una buena estrategia No hablar de la De la misma cosa Y dejar que los terceros Hablen de eso Pero le auguramos Muchos éxitos Y si usted llega A ser el candidato Único De su colectividad De la alcaldía De Medellín Tenga la plena seguridad Que si nos toca Ir a empujar el carrito Lo empujamos Rubén César Adolfo Mil y mil gracias Para mí ha sido un honor Estar aquí La pasé muy rico Les quedé viendo La propuesta De la seguridad democrática Urbana Tiene que volver El pilar de las oportunidades Para todos Oportunidades para todos Para todos El tema de la movilidad Cuenten otro programa En abril No, no, no Mi amigo Rubén De una manera No, no, no Es una vulgaridad El metro Es una vulgaridad Montarse en el metro Es imposible 45 minutos Se demoran La estación de transferencia Del metro Al cable Pero es que el metro Es transporte público Todas las teorías dirían Que en el transporte público Usted ahorra tiempo Costos Y más confort Y más confort para la gente Señores Un abrazo para ustedes Continúen en sintonía Chao